No es bueno que candidatos a presidentes, como por ejemplo el sujeto este, hable pestes de todo el mundo que no está de acuerdo con él. Y va a ser muy sorprendente, así como fue muy sorprendente el resultado de las PASO, que no lo daba ninguna encuestadora a quien ganó las PASO, ninguna. Y no se retiró nadie, ¿eh? Y obviamente siguen trabajando de eso, a pesar de no haber acertado un resultado como ese.